Hola, ¿cómo les va? Bien, contento. Contento porque volvimos al Mónaco, que no es poca cosa. Y seguramente que vamos a ser dos más hasta fin de año. Y eso nos pone muy contentos. Y hoy yo creo que es una velada como pocas. Cualquier promotor quiere realizar una velada de esta característica, una pelea de esta característica. Es un título argentino, pelean dos cordobeses. Clavero de Adelia María, con Acevedo de San Francisco. Y es una pelea de pronósticos reservados. El resto acompaña, pero está muy bien acompañado. Bueno, y contanos todo el equipo también acompañándote, Direct TV nuevamente. Sí, todo como siempre. Lo que pasa es que ahora estamos poniendo un poquito más de cosas. Pusimos un poquito más de iluminación. Ya estamos al 60%. Te vimos hablando con el dueño del hotel, con Cristian, que nos atiende de maravilla. Por supuesto, sus hermanos también. Y queremos llegar al 80% o al 100%. Seguramente que vamos a llegar antes del fin de año. Afecto a la convocatoria, ¿cómo está saliendo? Hoy estamos bien. Es temprano. Hay muchísimas entradas vendidas. Seguramente que vamos a andar en 600, 500, 600 personas. Pero bueno, no sé qué pasó, pero la gente vino. Va gustando entonces el boxeo en Carlos Paz siempre, ¿no? Carlos Paz, boxeo en Mónaco. No hay otra forma. Así que nosotros creemos que ya tenemos impuesto el lugar. Ahora nos falta imponer que la gente tome la costumbre de venir. La gente del boxeo, por ahí le tiene un poquito de respeto al hotel. Y eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que ver cómo hacemos con la gente. Hablaremos con los medios de comunicación. Hablaremos en la próxima vez con la venta masiva de entrada vía tarjeta. Ya lo vamos a ver. Pero en la próxima seguramente vamos a tener muchísima más gente que ahora. Sí, bueno, agradecer a Arano Box. A ver, es una trayectoria en lo que es el boxeo. Y nosotros del municipio siempre, bueno, con Esteban, con Daniel, siempre trabajando cerca del deporte. Porque siempre lo decimos, ¿no? Creo que estos eventos también hacen para que los más chicos, los semilleros de boxeadores que tenemos en nuestra ciudad, puedan disfrutar del buen boxeo. Lo que tiene Mario, creo que es muy bueno de incorporar a los otros clubes que están en nuestra ciudad para que participen y que se puedan probar también los boxeadores que están recién comenzando. Eso es lo bueno porque también logramos fomentar la disciplina. Y como espectáculo, como decía Mario, creo que el Hotel Mónaco se ganó su lugar ya en cuanto a la disciplina. Y ahora conjugando lo que es el rally mundial de auto también y juntamente el boxeo, creo que es una combinación para un fin de semana deportivo. Esta es una ciudad deportiva. Así como hemos tenido una semana fuerte con el tema del deporte automotor, creo que esto es de alguna forma coronar lo que es el fin de semana con este deporte también que es tan importante para Carlos Paz. Es un deporte que también en términos amateur siempre la Secretaría de Turismo y Deportes está apoyando. El equipo Arano siempre está apostando nuevamente y en cada una de estas veladas de calidad, con títulos. La verdad que para Carlos Paz y para Córdoba es muy importante y esto se va a ir potenciando. Como le decía Mario, esto de tener cada vez una mayor conectividad, ahora prácticamente estamos a 20, 25 minutos de Carlos Paz al aeropuerto. Esto creo que hace a una posibilidad más que tiene nuestra ciudad de recibir eventos de calidad como este y esto seguramente se irá potenciando y con esta buena noticia que vamos a tener seguramente dos veladas importantes más en lo que va y en lo que resta del año. Bueno, para nosotros realmente estamos más que agradecidos. Creo que es un evento que jerarquiza la política de evento de Villa Carlos Paz. Estamos sumando una actividad más al Espacio Mónaco y bueno, esto es una locura que surgió ya hace... en el año 2017, fin de 2017. Y bueno, seguimos sumando y proyectando más veladas de este tipo acá en el espacio. Y también nota cómo el espacio se adapta a diferentes eventos, lo hemos visto ya, ¿no? Sí, bueno, buscamos que acá, que Espacio Mónaco sea un lugar polifuncional, digamos, para distintos tipos de eventos como ya lo ha sido, digamos, para distintas actividades como es campeonato panamericano de judo, abiertos, bueno, otras de ajedrez también internacionales. Bueno, realmente vamos sumando eventos y bueno, vamos a seguir sumando eventos a la grilla de este nuevo espacio.